hola gente que tal seguimos con los comparativos y ahora voy a contarles sobre dos suv de tres filas de asientos de procedencia china que nos pidieron que comparáramos aquí en el canal ustedes ya las están viendo por un lado el completamente nuevo que tour x 90 plus por el otro lado el mgr x8 vamos a analizarlas y compararlas en sus versiones tope de gama en los apartados del motor equipamiento dimensiones seguridad y precio pero antes de entrar con todos los detalles quiero invitarlos a que se suscriban al canal de youtube y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices bueno ahora sí empecemos y empecemos por el motor el mgr x 8 tiene un motor de dos litros que entrega 221 caballos de potencia y 360 newtons metros de torque el cual está asociado a una transmisión automática de seis velocidades por su parte el jetur x 90 plus tiene un motor de dos litros turbo también que entrega 242 caballos y 375 newtons metros de torque el cual está asociado a una transmisión dct de siete velocidades en el apartado del motor observamos que el nuevo x 90 plus de jetur entrega más potencia y torque que su rival aunque la diferencia no es muy sustancial en el apartado de equipamiento conectividad el mgr x 8 llega con climatizador bisona asientos de tela volante multifunción forrado en eco cuero y ajustable en altura y profundidad con padel shift botón de encendido y entrada sin llave control crucero sensores de proximidad delanteros y posteriores pantalla táctil de 10 pulgadas con conectividad apple carplay bluetooth y android auto 5 puertos usb conector de 12 voltios y 6 parlantes por su parte el jetur x 90 plus está equipado con aire acondicionado con climatizador digital bisona pantalla de aire acondicionado de 9.7 pulgadas smart key computadora a bordo de 12.3 pulgadas timón de shape forrado en eco cuero cargador inalámbrico tomacorriente de 12 voltios 4 parlantes 4 twitter pantalla de info entretenimiento touch de 12.3 pulgadas 3 cuerdos usb cámara panorámica de 540 grados y modos de manejo eco normal y sport en este apartado observamos que ambos modelos tienen similares equipamientos en materia de conectividad y tecnología en el apartado de dimensiones y espacio el mg rx 8 tiene un largo de 4923 milímetros un ancho de 1930 milímetros un alto de 1842 milímetros una distancia entre ejes de 2850 milímetros una capacidad máxima en la maletera de 2178 litros por su parte el jetur x 90 plus tiene un largo de 4858 milímetros un ancho de 1925 milímetros un alto de 1780 milímetros una distancia entre ejes de 2850 milímetros una capacidad en el maletero de 1130 litros en este apartado vemos que el mg rx 8 es más largo ancho y alto además cuenta con una mayor capacidad en el maletero en el apartado de seguridad el mg rx 8 tiene 6 airbags frenos abs y vd control de frenado en curvas asistente de frenado hidráulico buster electro hidráulico asistencia de partida en pendientes control de tracción control dinámico del vehículo freno de estacionamiento eléctrico y anclajes isofix por su parte el jetur x 90 plus está equipado con 6 airbags anclajes isofix cámara de retroceso control de estabilidad frenos abs y vd asistencia de frenado control de tracción sistema para arranque y descenso en pendientes auto hold sistema de prevención antihuelco sistema de aviso de salida de carril sistema de aviso de punto ciego sistema de aviso de tráfico cruzado sistema de mantenimiento de carril y sistema de aviso de colisión frontal en el apartado de seguridad ambos modelos cuentan con interesantes equipamientos donde destacan los 6 airbags y las asistencias a la conducción en el apartado del precio el mg rx 8 en su única versión vale 31 mil 990 dólares por su parte el jetur x 90 plus que también llega sólo en una única versión cuesta 30 mil 990 dólares en este apartado la versión más económica que tiene el x 90 plus de jetur que acaba de ser presentado en nuestro país bien hemos llegado al final con este comparativo donde han participado el jetur x 90 plus y el mg rx 8 ahora quedan ustedes de seguir con cuál de las dos se quedan cuál se llevó este versus me lo dejan saber en los comentarios hasta una próxima gente chau